Vamos a intentarlo. La comba es así, un ejercicio de cabeza, de cuerpo, de coordinación, de respiración, de hacerlo en una manera controlada. Y me lo juro que la primera vez no sabía hacer ni una, no seré un campeón, pero estoy aprendiendo. Y haciéndolo despacio, solo haciéndolo despacio, una persona puede aprender cómo hacer la cosa. Así es también en cualquier sector, no solo en el deporte, también en la creación de contenido. Por eso en este video te quiero hablar de cómo empezar a construir la base, el equipo a nivel principiante, para que tú puedas tener algunas cosas, aprender a utilizarla y después, simplemente después, poder empezar a ser siempre mejor. Así que si eres un fotógrafo, un creador, a la primera armas, prepárate, porque si estás o quieres empezar, este consejo te va a ayudar muchísimo. Pero antes, intro. Creo que ha ido bien esta intro, me gusta, me gusta. Cuando un creador, un fotógrafo, un atleta empieza su carrera, claramente una persona que empieza desde el nivel 0, no tiene la skill, no tiene la calidad para poder competir un atleta en la competición más importante. O un fotógrafo, un creador de contenido con la máxima competencia o trabajar por un brand muy grande. Todo empieza desde el mismo nivel. Yo también empecé desde muchos años a un nivel prácticamente 0 y apasionándome poco a poco he podido crecer. Así que no te preocupes si estás empezando ahora, este camino no es tarde, no es problemático. Simplemente hay que empezar, hay que hacer siempre el primer step. Y en este vídeo quiero hablar de cómo crear un equipo para la creación de contenido, que no sea muy caro y también hablando de precios. Así que puede ayudarte si estás en el momento en el cual quiere empezar, quiere invertir un poquito de dinero para la creación de tu contenido, que sea en cualquiera plataforma. Número uno, la protagonista de todo. Para crear contenido necesitamos una cámara o también un móvil, porque en las últimas generaciones de móviles, los móviles han sido un grado de poder crear contenido de altísima calidad y con súper facilidad. Además, lo podemos llevar en todo lado y tienes grandes baterías. Así que no tienes el problema de cambiar baterías como en la cámara, porque en alguna cámara también hay este problema, que son cámaras que duran muy poco. Entonces, los móviles tengo que decir que hoy en día duran mucho y se pueden utilizar. Así que hablamos de la específica que tiene que tener una cámara para la creación de contenido nivel principiante. La cámara tiene que tener dos especificaciones que creo sean fundamentales, súper importantes. Punto número uno, tiene que tener un display en el cual yo me estoy mirando, un display que puedas abrirse y pueda también tú verte en la cara cuando grabas algo, cuando quieras hacer un vlog o simplemente cuando estás recreando algo. Y esto te digo que el primer tiempo, el primer tiempo viéndote, te ayuda muchísimo más a soltarte con la cámara y después el display no lo vas más a mirar. Entonces, esto te ayuda mucho también a entender si estás enfoque, si está todo bien con el audio y esto. Así que te aconsejo muchísimo de comprar una cámara con el display. Y punto número dos, que la cámara grave en 4K. Te digo esto porque claramente andando a gastar menos se vuelve a encontrar cámaras del pasado que no tienen en el 4K. Y hoy en día todo el contenido mínimo es uno estándar de al 4K. Entonces, si quieres publicar vídeo en YouTube, creo que sea el mínimo utilizar una cámara que pueda grabar en 4K. Aquí te dejo algunas cámaras que creo pueden ser buenas, calidad-precio. Y también después te dejo el precio final y vamos a agregarlo a la próxima cosa que necesitamos para nuestro equipo principiante. Número dos, muy importante guardar todo lo que hacemos con la cámara. Porque claramente si no podemos guardarlo, no tenemos la memoria para poder salvar todo, guardarlo dentro de nuestro ordenador o dentro de nuestra cámara, no podemos utilizar nada. Así que te aconsejo de comprar una microSD de buen nivel y que pueda tener bastante Kika para no preocuparte cuando sales a hacer contenido. Entonces, entre los 128, 256 Kika yo creo que se va a encontrar el precio ya puede cambiar entre los 50, 100 dólares, 100 euros. Y también un disco duro. Un disco duro te aconsejo también de utilizarlo de 2TB. Se va a rellenar muy pronto y de no tener millones de discos duros. Imagínate la escena de entrar en un cuarto lleno de disco duro y un terremoto de disco duro. Imagínate. Lo de esto compra disco duro que tiene un grande espacio del mencionamiento. Y creo que con entre 100 y 150 se encuentra. Un punto muy importante seguramente cuando se abre un vídeo, cuando se ve un contenido, es el audio. El audio tiene que ser de buena calidad. No te digo que tenga que ser perfecto de producciones cinematográficas, pero tiene que ser bueno. Las personas que ven tu contenido están pendientes a las primeras dos cosas. Uno a la calidad vídeo y dos a la calidad audio. Y yo, por ejemplo, soy más pendiente a la calidad audio que a la calidad vídeo. Entonces imagínate cuando tú estás, por ejemplo, hablando, y en este caso te disattivo aquí el micrófono y voy a hablar sin nada. Dime tú cuál es la diferencia. Hola a todos. Aquí es Danielo Giorgiani y bienvenido a un nuevo vídeo. No, no da la diferencia, ¿verdad? Sí, vale. Vuelvo al micrófono, ¿ok? Ok, puedes ver que la diferencia es bastante. Entonces compra un micrófono. Aquí hay dos tipologías, dos tipos de micrófono que puedes utilizar por tu cámara. Estamos hablando siempre de un nivel principiante, un nivel para empezar. Entonces no son muy caros. La tipología número uno son los micrófonos wireless, como tengo yo en este caso. Tienen simplemente un micrófono que te lo puedes pegar a la camiseta o te lo puedes con un magnete aquí a la camiseta, como lo tengo yo en este momento. Y la calidad es muy buena. Y después puedes utilizar un micrófono que se pone encima de la cámara, que son micrófonos direccionales. Entonces donde tú hablas el micrófono escucha. Hay buenos micrófonos y también de tamaño muy chiquitito para no ser tan pesado o para ser cómodos durante los viajes, durante lo que vas a hacer en la calle. Además, repito, por un nivel principiante se encuentra un micrófono de buena calidad y sobre todo muy económico. Aquí creo que... De 100 dólares puedes encontrar un micrófono perfecto que pueda precisamente durarte por años, aunque hay micrófonos mejores y esto. Pero esto con el tiempo. Antes que todo, calidad vídeo y calidad audio siempre al top. Por darme un buen impacto a la gente o a la gente que te siguiera. Punto número 4. El ordenador. El ordenador es un punto que sí, muchísimo de nosotros tenemos obviamente un ordenador en casa, una tableta y esto. Ya lo tienes, puedes utilizar lo que ya tú tienes. Pero yo te aconsejo de utilizar un ordenador que tenga una pantalla bastante grande. Yo utilizo una pantalla de creo que 27, 28 pulgas. Y que esto te permite, en el momento en el que vas a trabajar, vas a ver lo que estás haciendo, editar tu foto, tu vídeo. Y de poder empezar a utilizar el programa de ediciones de manera mucho más fácil. Porque verlo desde una pantalla muy pequeña, también podiendo utilizar el móvil, no es la misma cosa. Te ayuda muchísimo a subir tu skill, a evolucionarla de manera mucho más rápida. También es verdad que se pueden utilizar nuestros móviles, como he dicho antes, con aplicaciones que te pueden hacer el trabajo mucho más fácil. Pero si quieres empezar a meterte en un mundo donde quieres después evolucionar, te aconsejo de tener un ordenador. Y una de las cosas que te aconsejo, y no hacerle errores que hice yo hace mucho tiempo, cuando empezó a hacer un ordenador de 20.000 dólares. Necesito un ordenador que tenga como mínimo 12 GB de RAM, porque cuando utilizas los programas de edición son bastante grandes, bastante dados. Así que te aconsejo de comprar un ordenador de 12 GB de RAM y eso se puede encontrar entre los 700.000 dólares. Pero repito, si ya tienes uno, no necesitas meterte ahí a gastarte dinero. Entonces podría también o ahorrarte el dinero del ordenador o utilizar el móvil o la tableta. Punto número 5 y creo también uno de los puntos más importantes, aunque si no es una cosa tecnológica, no es algo que hace click o que grabe en 4K o que te pueda reproducir cualquier video cosa, es la libreta. Esta libreta me la he regalado María, mi novia, es una libreta que prácticamente utilizo desde muchísimo tiempo. Claro, no esta, utilizando muchísimo tiempo una libreta donde escribo todas mis ideas para hacer video, para hacer foto, pensamientos, palabra clave, que yo pueda después utilizar una vez que vuelvo en casa o cuando estoy en casa y estudiar, por ejemplo, la idea para realizar un video o para realizar cualquier proyecto de trabajo, lo que sea. Esto es muy importante porque durante nuestro día, siendo personas creativas, siendo personas que tienen que trabajar con ideas, es muy importante cuando entra la idea poderla escribir. Esto lo voy a hacer en una libreta, lo voy a hacer al móvil, pero yo te aconsejo más describirla. No sé por qué, es como que tiene algo más, un poquito sentimental, es como que la idea se queda un poquito más marcada. Y te puedo asegurar que una vez que empiezas con tu libreta boli, está perfecto. Y esta la utilizo prácticamente todos los días. Y tengo también una chiquitita dentro la mochila, así para ser siempre listo por cualquier idea. Así que ahora vamos a sumar, así que ahora vamos a untar todo lo precio que he dicho por lo producto. Claramente, cualquiera persona pueda encontrar un producto más caro o menos caro entre este precio. Por esta razón, el precio que voy a dar no es un precio cierto, no tiene que gastar exactamente esto o más o menos. No es simplemente lo que te he dicho, es lo que necesitas en un rango de precio muy bueno, de buena calidad y sobre todo económico. Así que vamos a hacer un cálculo. Y esto es el resultado. Esto es. Si quieres empezar a crear contenido, esto no es lo que necesitas. Ay sí, no es lo que necesitas. Lo que necesitas antes que todo es utilizar tu creatividad y esto no tiene precio. Esto no lo puedes comprar en cualquier lugar. Esto lo tienes o lo tienes que entrenar. Pero con este precio, con estas cositas, seguramente puedes empezar a crear una base de equipo para la creación de contenido, como para ayudarte, porque sí, la creación de contenido, como la fotografía, el videomaking, se necesitan equipos, se necesitan cámaras, se necesitan muchas más cosas. Pero por un nivel principiante, no hacerle error de gastar tanto dinero en productos súper caros o en cámaras súper caras o en cosas que no vas a necesitar. Lo único que tienes que hacer en este nivel es simplemente entrenar, entrenar, entrenar. Y simplemente con lo que te he dicho, con estas cositas que nos van a salir súper caras, te puedo asegurar que puedes prácticamente estar toda tu carrera o todo tu tiempo con estos productos y no tener ningún problema. Y puede ser también que con este producto, con estas cosas, puedes también conseguir buenísimo resultado. Imaginaros que estos productos son productos que un tiempo eran producto top, en plan, eran producto increíble y que la gente una vez ahorraba tantísimo dinero para poder comprarlo. Ahora tienen un precio bastante bueno, entonces podéis comprarlo, utilizarlo y poder empezar sin ningún problema la vuestra creación de contenido y vuestra aventura. Espero que este video te ha gustado, seguramente habrá también un nivel súper profesional donde vamos a hablar de lentes, vamos a hablar de cosas bombas. Y nada, si el video te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete a la cuenta porque esta es la manera de poderme apoyar, es gratis, no pagas nada. Si quieres pagar, no puedes, tienes que suscribirte, dejar un me gusta y un comentario. Y de seguirme en las redes sociales de Instagram donde voy a publicar toda mi foto, toda mi historia, si quieres saber un poquito más de todo mi resultado fotográfico, todo mi viaje y esto. Así que nos vemos a un próximo video. Hoy principiante, pero hoy empieza tu aventura. Puede ser que cuando veras este video dirás, hoy soy un profesional, pero hoy empecé mirando este video. Chao. 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 Gracias por ver el video